...se ha conocido también la conformación del nuevo gabinete ministerial de la Presidente Janine Áñez. Cecilia, amigos del país, vamos a saludar al país también, que ya comparte con nosotros la información. Cecilia Bellido está con nosotros y está la Ministra, a quien agradecemos estos minutos. Cecilia, la Ministra Roxana Lizárraga está con nosotros, Ministra de Comunicación, flamante Ministra de Comunicación. La primera entrevista como Ministra de Estado, a quien que no me pierda de la Red 1. Bueno, bienvenida Ministra, gracias por acompañarnos. Cecilia Bellido también está en la Ciudad de Santa Cruz. Mirá que me encantaría que me vean Roxana, ¿no? Porque... Todavía no se acostumbran. No, es que los conozco muy bien. César, Cecilia, esta ha sido una de mis primeras casas periodísticas. Si recuerdas, Cecilia, compartimos muchas veces varias conversaciones contigo. Perdón, permíteme un pequeño detalle para corregirlo, para que pueda escucharnos perfectamente la Ministra y podamos escuchar también a ella sobre varias preguntas que queremos formularle. En esta noche, a nuestra invitada especial, Ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, que ha accedido a conversar con nosotros. Decía que se siente como en casa. Bueno, nos conocemos desde muchísimos años. Cecilia, usted también ha trabajado muy de cerca con Roxana y muchos de nosotros, así que nos conocemos. Pero hoy le toca fungir como Ministra. ¿Es cierto, Roxana? Sí, es cierto, pero me parece raro. O sea, me gustaría que me llamen Roxana. Está muy bien, Roxana. No, Ministra. Y bueno, les decía que esta ha sido mi primera casa donde inicié los primeros pasos periodísticos, la Red 1 de Bolivia. Y obviamente no podía no estar en este programa, no podía perderme, que no me pierda. Cecilia. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, voy a tomarle la palabra y le voy a decir, Roxana, Ministra, por los años de conocerla. Porque además sí hay que contarle un poco a la población. Yo creo que es importante en este momento para todo el país, por las situaciones que hemos vivido en estas últimas semanas de incertidumbre, principalmente en el país. Que Roxana Lizárraga es periodista de trayectoria, ha sido periodista y reportera en la cobertura de calle. Y obviamente viene también de radio, obviamente viene de una larga trayectoria en el rubro de las comunicaciones y el periodismo. Roxana, hoy con otro rol y el rol de informarle a la población, de mantenerle a la población al tanto de las noticias que se vayan generando, obviamente, a partir de este gobierno transitorio. Pero serán pocos meses y el objetivo central, obviamente, es la convocatoria a nuevas elecciones. Pero no va a ser una tarea fácil, aunque entendemos que con la trayectoria de Roxana tampoco será una tarea difícil. Mira, Cecilia, somos aves de paso. En este momento, todos los que conformamos el gabinete con la presidenta Yanina Áñez, somos aves de paso. Y lo que tenemos que hacer es devolverle la democracia a este país. Porque nos han robado, una vez ya nos robaron el voto del 2016, pero este 20 de octubre del 2019 ya no se le podía hacer esto a Bolivia. Y además la resistencia civil no se lo iba a permitir. Y eso es lo que pasó. No hubo ningún golpe de Estado, como quieren hacer ver las personas que en este momento están sesionando. Mira que es para mí increíble ver cómo ellas, estas personas, toman la política. Hace algunos días veíamos a Salvatierra y a Rivero asiladas dentro de la Embajada de México. Y después la Embajada de México les abre las puertas, salen, tratan de hacer disturbios por la Plaza Murillo en un acto de desesperación, de desestabilización. Y eso es lo que no quiere Bolivia. Bolivia quiere reconducir este camino, reconducir por una línea democrática, pero además pacificar. Queremos la paz, queremos trabajar los bolivianos en paz, queremos tener una unión, una representación. Aunque todos los ciudadanos seamos ciudadanos de primera, Cecilia, aquí no puede haber ciudadanos de segunda, como se han ido creando desde que el presidente Evo Morales asumió de manera legítima el 2006. Después del 2006, cuando ya vinieron las elecciones del 2009 y empezó a él a reelegirse y a buscar el Tribunal Supremo Constitucional para que le dé las ventajitas y a maniobrar, como lo hace el dictador Maduro, el dictador Ortega, en otros países, para perpetuarse en el poder, eso ya es un síntoma que a la gente le causó un desazón total. Y los bolivianos habíamos sido ejemplares en todo esto, ejemplares en el tema de que aquí no existieron partidos políticos ni existieron líderes políticos que lucharon por su democracia. Le debemos a la resistencia civil, al ciudadano, al ciudadano de a pie, que se cansó, que te atropellen todos tus derechos. Entonces, Evo Morales se fue del país, dejó un vacío. Recuerdo muy bien uno de los tuits que decía que solamente los delincuentes escapan. Y cuando escuchamos este mensaje de la Organización de los Estados Americanos, cuando Almagro lo lee, dice la OEA no puede permitir un robo de elecciones a todo un pueblo, en todas sus etapas. Y ¿sabes qué? La resistencia civil en Bolivia pescó al ladrón de manera infragante. Eso es lo que tenemos. Eso fue Evo Morales. Eso fue Evo Morales y su gobierno. Ahora, obviamente, él sabe que ha cometido este delito y se tuvo que ir a asilar a México, porque si ya bien están detenidas la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y un montón de vocales departamentales, están detenidos en este momento. Y además, la declaración de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, de la señora María Eugenia Choque, que dice, yo era prisionera de la presión política, de esa presión política del Ejecutivo, prisionera de eso y por eso cometí delitos a la cárcel. Bueno, entonces, ¿quién es el autor intelectual de todo esto? La cúpula del Ejecutivo y entre ellos el presidente Evo Morales, que quiere hacer ver al mundo y solamente te das cuenta, países como Venezuela, con el dictador Maduro, Nicaragua, con el dictador Ortega, los Fernández en Argentina, que también utilizan estos caminos tan extraños de llamarle democracia, César, son los que lo apoyan. O AMLO, me sorprende, ¿no?, que el presidente de México, más bien hay muchas repercusiones también en México, en sentido de que no aceptan este asilo que le han dado a Evo Morales. No solamente porque se sabe que es el ladrón del voto boliviano, sino también por las acusaciones que existen de las vinculaciones con el narcotráfico que tiene el presidente Evo Morales y que ahora está en México, en un México que está luchando contra los cárteles del narcotráfico. O sea, tenemos una situación realmente compleja en México por parte de la oposición de AMLO. Cecilia, por favor. ¿Cuál será la estrategia comunicacional en este caso que se pueda implementar a partir de su ministerio, Roxana, efectivamente para... Usted decía, hay gobiernos externamente que se están manejando en seguir hablando en el término de golpe de Estado, pero ¿cuál será la estrategia comunicacional? Además, con los medios que forman parte de la red del Estado, que maneja obviamente el gobierno en este caso, y con la gente que estaba trabajando en toda el área digital, Roxana, ¿qué pasará de aquí en adelante ya con este rol que le toca cumplir, que es comunicar lo que está pasando realmente en Bolivia? Tú sabes que la sedición es un delito. Y hay medios de comunicación creados por el gobierno Evo Morales que están en este momento cometiendo este delito de sedición. Y estas personas tienen nombre y apellido, se están arriesgando, y hay que actuar conforme a la ley. No podemos permitir en el país que exista la sedición, que se movilicen movimientos, entre comillas, sociales del MAS, con el afán de perturbar la tranquilidad, la paz de toda una mayoría boliviana, que le ha dicho al presidente Evo Morales que no quiere tenerlo nuevamente en el poder, que no quiere que se reelija, que está cansado de la corrupción, que está cansado de la falta de valores que existe en nuestro país. Sedición es uno de los primeros delitos. Sabemos que muchas radios están mintiendo como muchos medios de comunicación que pertenecían al gobierno, están mintiendo a la ciudadanía, pero además están llamando a la confrontación. Y esto no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir porque tenemos una línea clara de que se necesita pacificar. Hay buenos masistas, tú acabas de leer una carta de renuncia de una persona del Movimiento al Socialismo que entiende perfectamente lo que ha sucedido en nuestro país y también existen personas de la cúpula del Movimiento al Socialismo que han entendido muy bien que se les pescó el fraude, que se les pescó que nos estaban robando el voto, que se les pescó que íbamos a una cubanización en Bolivia y que eso es lo que no queríamos. Mañana va a haber muchas sorpresas. Se va a entregar información importante, Cecilia, sobre grupos irregulares en Bolivia, a la cabeza de Cuba, con el embajador conocido como el Gallo Zamora. Si ustedes, toda tu audiencia, si ustedes pueden entrar al Internet en este momento y buscan represores de exportación cubanos, encuentran ahí al señor Gallo Zamora, bien conocido como Gallo Zamora. Ese es el embajador de Cuba que está en nuestro país en este momento. presentó sus cartas credenciales en marzo del 2019 y trabaja conjuntamente con su esposa Maura. Maura, que es una especialista en inteligencia y en grupos de choque. Es una de las causantes, por ejemplo, de la agresión que sufrió el rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Es una de las personas que preparó esto. Prepara los grupos de choque, prepara gente infiltrada y lo que tienen que hacer ellos es asustar a la gente, al asustar para que se arrodillen. Yo no hago nada, no digo nada, no quiero decir nada de este gobierno porque me da miedo que me apedreen la casa, me da miedo que me voten del trabajo. O sea, vives bajo el terror, bajo el terror que han propiciado en estos últimos días en la zona sur, en la ciudad del Alto, en el centro de la ciudad de La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Yo le pregunto a Bolivia. ¿Bolivia ha sido capaz de resistir más de 20 días, Cecilia? Y le pregunto a todos los bolivianos. ¿Ustedes están dispuestos a vivir bajo esta presión, bajo esta amenaza? Eso es vida. No. Nosotros vamos a ir por el conducto de la paz. Vamos a ir por el conducto de la democracia, del respeto a la Constitución. Lo que están haciendo ahorita en la Cámara de Diputados, es una payasada. Ellos mismos no conocen la Constitución Política del Estado. Muchas veces la han violado. No les interesa la Constitución Política del Estado, que ellos han forzado incluso que se la apruebe. Claramente dice cuál es el tipo de sucesión. El artículo 169 te dice, frente a una ausencia definitiva de la autoridad, que es el presidente y el vicepresidente, que escaparon en un avión que llegó a Chimoré, al aeropuerto de Chimoré, para llevárselos a México, y había una ausencia definitiva. Inmediatamente llega la sucesión. Teníamos a la señora Salvatierra asilada en la Embajada de México, a Susana Rivero asilada en la Embajada de México, y otra lista también de personalidad de este cuento, y otros que estaban buscando embajadas, estaban viendo cómo deshacerse de todo este conflicto, otros saltando del barco del movimiento al socialismo. Y resulta que ahora la Embajada de México les abre las puertas para que salgan a luchar, para que salgan a motivar a la gente que se enfrente, que vaya a tomar el Congreso. Ellos quieren buscar la violencia, y nosotros no vamos a responder con violencia. Los bolivianos no vamos a responder con violencia, vamos a responder en un Estado de Derecho y con las leyes. Así de simple. Quien cometa delitos, bueno, tendrá que ser procesado. Ministra, perdón, Roxana, Ministra de Comunicación conversando con nosotros acá en Que No Me Pierda. Hay una intencionalidad, usted lo acaba de denunciar acá en Que No Me Pierda, y sobre todo para que la gente sepa. Pero también hay una corriente de desinformación que ha empezado a generarse, que ha provocado que la ciudadanía, que ciertos sectores de la ciudadanía, que hoy se encuentran movilizados, que hoy se encuentran en Apronte, que están llegando en Surubis hasta las ciudades de Cochabamba, que están llegando... O sea, hay mucha gente que se está movilizando. ¿Por qué hay una corriente de desinformación muy grande? Y lo decía la Presidenta hace un momento. ¿Qué es lo primero que se va a hacer para que esa corriente de desinformación no cunda? Por ejemplo, lo veíamos al expresidente Evo Morales, desde México, que brinda conferencias de prensa, está en condición de asilado. Lo propio de otras autoridades acá, o ex autoridades también, que están haciendo lo propio. Los periodistas. Mira, hay una corriente de desinformación, pero también hay mucho billete de por medio, ¿no? Se han detenido hace algunas horas a extranjeros cubanos con una cantidad impresionante de plata, pero además con los precintos del Banco Unión, ¿no? O sea, encima la plata de nosotros, de los bolivianos, está sirviendo para que esta gente cubana, venezolana, que está infiltrada, que está al mando de... Ya sabemos, identificamos a la Embajada de Cuba, a la Embajada de Venezuela, identificamos al exministro Quintana, al señor Moldis, a Gustavo Torrico, que están en este afán desestabilizador, que están operando. Identificamos a todas estas personas, César, que están pagando. La gente está siendo movilizada porque le das una paga, le estás pagando. Entonces, empieza a generar como una desinformación, como que si hubiera existido un golpe, y frente a esto, vamos a informar, vamos a informar con la verdad. Vamos a darles... La gente se acercó a ese momento, de este incidente que menciona Roxana, la gente se acercó, la prensa también se acercó para ver qué es lo que sucedía, por qué estaban llevando esa cantidad de dinero los ciudadanos cubanos. El argumento fue, es para pagar sueldo a los médicos cubanos, y tenían recibos. Ese es el argumento que respondieron. Un oficial de la Fuerza Especial afirmó eso a nuestra colega periodista. Mira, yo te digo una cosa. Veamos más el tema de Cuba. Dentro de los médicos que entran de Cuba, tú sabes que gastamos más de 300 millones pagando a los cubanos, ¿no? A los médicos cubanos, entre comillas. Dentro de esos médicos cubanos, algunos son médicos, y en su mayoría son agentes de inteligencia que pueden recetarte paracetamol, querido César, pero que entran a las comunidades, y un médico siempre va a ser respetado en una comunidad, así como un párroco, así como el profesor, pero entran a ideologizar a las personas, a darles línea. Ese famoso lavado de cerebro, ¿no? Y se tiene datos de que mucha gente de las que ingresan con estos médicos, no solamente ingresan para controlarlos a los médicos, sino también para prepararlos. Los médicos cubanos van a hacer este tipo de tareas de lavado de cerebro, de desinformación en todas estas zonas. Ahora, en estos momentos, por ejemplo, y a propósito de este incidente, la gente también se pregunta, ¿no? ¿Qué hace un funcionario de Cuba, si vale el término, con una mochila con más de 700 mil bolivianos, en ese lugar? No, claro, en ese lugar. Además que a ellos no se les da la plata, pues. O sea, para empezar, César no se le va a dar a ningún cubano la plata en una mochila para que vaya a pagar a los médicos cubanos. ¿Sabes cómo esto se registra? El médico cubano recibe un sueldito mínimo acá en Bolivia y la mayor parte del dinero que invertimos nosotros, que es, como te decía, 300 millones, va directamente a Cuba, ¿no? Y a los médicos cubanos se les da una parte como para que puedan vivir tranquilos en un país como Bolivia. Ellos no manejan esa plata. Por si acaso. Ellos no manejan esa plata, por si acaso. Ahora, como ministra de Comunicación, ¿qué mensaje le da a la gente que se encuentra movilizada en este momento? Que no se dejen utilizar. No se dejen utilizar. Hace algunos instantes una vicepresidenta también de la Asamblea Legislativa del Movimiento al Socialismo señalaba que daba su respaldo ya a la presidenta en transición, la llamemos, Yanín Áñez. Daba su respaldo y que no iba a apoyar ningún tipo de boicot que se está generando por parte de algunos personajes para desestabilizar la democracia en Bolivia. Porque no quieren que Bolivia se convierta en un país como Venezuela y Cuba. Ustedes se han preguntado, hemos visto muchos venezolanos en la calle pidiendo limosna. A otros se los ha utilizado para llevarlos a las movilizaciones en Santa Cruz, en Cochabamba y también en La Paz. ¿Qué hace esa gente de Venezuela pidiendo plata? No los dejan entrar ni a Bolivia ni a Chile porque no tienen las condiciones y están en nuestro país en cada acera pidiendo plata. ¿Creen que es porque Venezuela está bárbaro? ¿Creen que porque en Cuba hay tanto trabajo? Yo me pregunto, César, ¿por qué Evo Morales no se fue a Venezuela? Bien. Queremos agradecer estos minutos a la Ministra de Comunicación en esta primera entrevista que brinda en la televisión. Gracias, Roxana Lizarra, por haber compartido esta información. Era importante que el país pueda escuchar. Gracias, Roxana. Un gusto y un gusto verlos a ustedes y un gusto poder haber conversado con todo su público que es un público grande que tienen en Bolivia. Muchas gracias, muy bien, por la invitación y en cualquier momento vamos a estar en contacto también con ustedes. Espero todas las sugerencias y te digo, César, te digo, Cecilia, ustedes también tienen una misión, no solamente es el cargo que el día de hoy estoy adoptando como Ministra de Comunicaciones. La misión de Cecilia Vellido, la misión de César Galindo en este momento es también trabajar por la paz, la democracia y la estabilidad de nuestro país, porque así amamos Bolivia. Todos los periodistas debemos estar comprometidos en esta línea. Gracias. Gracias, Ministra. Gracias. Cecilia estuvo con nosotros la Ministra de Comunicación Roxana Lizárraga aquí en Que No Me Pierda. Hacemos un paréntesis, Cecilia, volvemos enseguida. Ojo, de 8 al 30 de noviembre vuelve la Mega Yapa. Tu recargas con megas de Yapa. Revisa cualquiera de estas recargas y recibe megas de regalo. Aprovecha y disfruta los megas de tu Mega Yapa por 24 horas. Tigo, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para que no te pierdas nada y disfrutes al máximo de las galas con la app oficial de Factor X puedes acceder a noticias, fotografías, video y contenidos exclusivos. Quiero contarles una cosa. Entérate más de los mentores y los participantes. Recibe notificaciones con los eventos más importantes de Factor X La Revancha. Tú decides con tu voto a través de la app. Tú podrás ser el quinto juez. No esperes más. Descárgatela ya. Disponible para ambos. Oíos. Factor X. Siempre contigo. Donde quieras. Y cuando quieras. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Existe una generación diferente que está haciendo las cosas a su manera. Vex los reunió para que cuenten sus historias. Mira los episodios en nuestras redes sociales. ¡Gracias!